Paquis, 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 pa Dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal, todas quieren bailar. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal. Ahora, mami. Ahora, mami. Lo siento, pero tú bailas como patito. Patito, 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 patito. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal, todas quieren bailar. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal. Ahora, mami. Ahora, mami. Lo siento, pero tú bailas como patito. Patito, 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 patito. Patito, 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 patito. Fresh, fresh, fresh. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal, todas quieren bailar. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, chal. Ahora, mami. Ahora, mami. Sí, lo siento, pero tú bailas como patito. Patito, 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 patito. Fresh, fresh, fresh. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal, todas quieren bailar. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal. Ahora, mami. Ahora, mami. Lo siento, pero tú bailas como patito. Patito, 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 patito. Fresh, 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 fresh. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bumb, chal, todas quieren bailar. Bum, bum, chal, dale, bum, bum, chal, bum, bum, chal. Ahora, mami. Ahora, mami. Lo siento, pero tú bailas como patito. Patito, 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 patito. Fresh Mami quiero ver como mueves ese bum bum chal Ese bum bum Ese bum 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 chal Bum bum chal dale bum bum chal Bum bum chal todas quieren bailar Bum bum chal dale bum bum chal Bum bum chal Ahora mami Ahora mami Si lo siento pero tu bailas como patito Fresh Mami